Música Barsay, ¿no? Sí Está el pelo, Barsay, ¿no? ¿Vincule? Ah, pasan todos, ¿no? Ah, ¿estás de igual? Está cansando bastante, ¿eh? ¡Ah, pues! ¡No le traten así! ¡No! Lo bueno es que se hace así, que no se le ve. ¡Ah, ya! ¿Cómo que hice? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! 1.24, pero con casi 15. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya!